¡Uh, mira eso! Pues, hombre, negrito, hombre, mira el regalito que te traje, hombre, pero no te quiero, hombre. Mira el tesorito que te tengo, hombre, está aquí a mí. ¿Todo esto es mío o qué? Ay, negrito, hay que disfrutar cuando se puede mío y hay que comer cuando hay. Ustedes saben que los dedos se me cuidan, hombre. ¡El regalito! Hola, yo soy Jorge Zapata y en El Crimen No Paga soy Carlos Cataño. Los invito a ustedes para que disfruten todos los domingos a partir de las 8 y 5 de la noche en Teleantioquia de esta miniserie, Talento en Grande. Usted sube las escalas, lo va a estar esperando la zapata. Usted sigue por todo el pasadillo y se va a acomodar detrás del señor que tiene bigote, que es pisano. Yo ya tengo organizado con la aerolínea de que el puesto exactamente detrás de él va a ser el suyo.